Aquí hay un factor de seguridad y un franquiciante es el mejor aliado de un gobierno. ¿Por qué? Porque es el más interesado en que sus franquiciados cumplan los elementos de ley y paguen sus impuestos y paguen todo lo laboral, porque ante cualquier error, lo que está en riesgo es su marca. Así que hay una alianza natural en el cumplimiento. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales.